Las cosas empezaron a cambiar muy rápido. La familia que residía en la localidad, lo que dio inicio a un conflicto que duró más de una década y que terminó con la misteriosa desaparición de Martin. El OUF clausurará esta vigésima primera edición con la proyección de Pedro Páramo, de lorenzano Carlos Velo. Una película basada en la novela homónima de Juan Rulfo y que tras seis años de trabajo fue presentada en el Festival de Cannes en 1967. El Festival de Ourense quiere rendir así homenaje a la figura de Velo. Si se puede saber. No lo conozco. Solo sé que se llama Pedro Páramo.